¿Dónde me mandaron? Esto seguro fue Simón. Luz. ¿Roco? ¿Qué haces acá? Es la primera vez que me equivoco en el trabajo. ¿De qué estás hablando? Yo te traje acá. ¿Para qué? Porque es la única manera de que estemos solos. Claro. ¿Qué van a decir en la constructora si te ven con un obrero? ¡Qué vergüenza, no! No, Rocco, no es eso. Si sabés que no corresponde que la jefa esté con el obrero. ¿Y qué querés que hagamos entonces? Tenemos dos opciones. Una, volver a la constructora y hacer como que no pasó nada. ¿Y la segunda? De ser como mucho tráfico y nos quedamos pasando toda la tarde juntos. ¿Hay más opciones? Antes de que salga el sol, vende el acelerador. Me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos todos tuyos acariciándonos. En medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese soy tan lindo. Que con eso yo también he vuelto a nacer. Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano. Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano. ¡Gracias! Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano. ¡Gracias!